Buenas a todos chavales, soy Gorben y estamos en un nuevo vídeo con un bandolero llamado Vendelex Y nada, estamos con el mod de Radius Porque si no es un poco caca jugar esto en multijugador Así que nada, estoy con los avaros y el estar con los franquitos Venga dale, estoy esperándote bandolero Vamos a ver, fulero Madre mía Hostia, infantería pro se pone además el cabrón Bueno, pero tu caballería va a caer, eso está claro Todo de choque no, hijoputa, no te voy a llevar Si no tiene caballería ML, solo de choque Mira la balanza chaval Que pone la balanza es que no puedo verla Nada, que ni la mitad me sale a mi ganada Pero bueno Déjame recolocarme Joder Mantolero Si, pero si en infantería me petas Mantolero Pero la tuya con una carga toma por culo todo No, mentira, mentira Hay que caballería Paladín, 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 paladán Estás más muerto ¿Por qué te pones torcido, tío? Que estás bizco Puede que ir un poco a los cojones, ¿sabes? Putada, porque ahora no me puedo girar yo para la derecha Pero bueno Que eres un bandolero Mira, has visto que mis lanceros son arqueros también Tus lanceros son arqueros Mira Esta unidad también viene con el derecha normal ¿Qué dices, tío? Si En serio Guerreros tribales A ver Pero no te digo la habilidad que tiene la infantería Te va a salir un poco Cazador de cabezas Alguna mierda, sí Pues sí Tridente también El mío tiene carga enloquecida Y también cazador de cabezas Bueno, Verex Cuando quieras, mueres Venga Bueno, venga, va Venga, va, bandolero Arqueros de leva, tío Que son para hacer vuelto Sí Eso es para el cachondero, tío El cachondero Cachondero Ondero Ondero el cachondero Lo que oyes Hijo de puta Mira que nos coloca bien Que ahora se empieza a caminar De repente a correr, tío Das más asco, volviendo Por no dar sida directamente Mantolero Mantolero Verex, seco Has muerto No llores por mí Has muerto Un poquito Adivina qué habilidad tiene mi caballería El quiere comerme los huevos Estampida ¿Qué dices, tío? Sí No te estoy disparando Que tiene más Tiene más alcance Mis arqueros, creo Mira lo que intenta Ay, qué mono Más muerto Mira, en una me estás ganando Con tu general ¿Por qué no te he usado Estampida? ¿Dónde vas con el sarquero, es loco? Hacer bulto Más que para otra cosa No, no, sí, sí, tú Mándame eso Más que para otra cosa Madre mía Me está ganando y todo La caballería, te he dicho Que la caballería carga aquí Y un nace Madre mía Madre mía Madre mía Como está chupando, eh Está chupando, pero vamos Están cayendo tantas chutes Que no sé ni de dónde te vienen Tete No, esto es Madre mía Madre mía Madre mía Te suscribo, a ver si vas a ser algo bandolero, tío Puede ser Hijo de puta Me la pilla por la pata, tío Para eso están Qué puta Qué puta Madre mía Madre mía Yo creo que la melee del general se ha quedado pillada, eh No matan nada Bueno, le hiciste la habilidad Curiosidad, eh Super curiosidad Y sacan las lanzas de repente, ¿sabes? Así Que son Como Dragon, tío ¿Las sacan del bolsillo o qué? Jajajaja Son la hostia estos lanceros, eh Madre mía Están fundiendo tu infantería también Nada, que era milicia, es claro Madre mía Estás petando el nino, eh Madre mía Estás petando el nino, eh Madre mía Madre mía Madre mía Increíble Madre mía Increíble Madre mía Increíble Madre mía Madre mía General No, por el equipo No sé por qué Oste se ha matado nada, tío Se ha bogeado o algo Se ha matado 19 el general, tío Pues nada